China inauguró su primera estación espacial terrestre, una infraestructura de simulación e investigación del entorno espacial capaz de recrear factores ambientales del espacio. Las instalaciones se encuentran en la ciudad nororiental de Harbin y han sido construidas conjuntamente por el Instituto de Tecnología de Harbin y la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, informó en las últimas horas el diario local Global Times. El complejo consta de cuatro edificios experimentales dedicados a la simulación del entorno espacial integral, la ciencia del plasma espacial, la ciencia del entorno magnético espacial y la cría de animales. La estación puede simular nueve factores ambientales propios del espacio, como el vacío, las altas y bajas temperaturas, la radiación electromagnética, el polvo espacial, el campo magnético débil y la microgravedad. Eliminando el traslado de instrumentos y equipos al espacio, una estación espacial terrestre ofrece ahorro de costos, reducción de riesgos de seguridad y la posibilidad de controlar los factores ambientales específicos para experimentos científicos, informó el diario. El país asiático cuenta con una estación espacial llamada Tiangong en Mandarín, que funcionará durante unos 15 años orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Este año es probable que se convierta en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial, se retira en 2024 tal y como está previsto. China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang'e-4 en la cara oculta de la luna, siendo la primera vez que se logra llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en amortizar. Informó Paranoti 13 Stephanie Valerio.